¿Qué es la democracia? Es muy importante pero no es la única. El kirchnerismo le dio a la cuestión formal además la profundidad de la recuperación de derechos sociales y me parece que ahí está el gran haber de la etapa kirchnerista, recuperación de niveles de ingreso, empleo. Bueno, lo conocemos, una amplia cobertura previsional. La verdad que eso fue uno de los grandes logros de la etapa kirchnerista porque el neoliberalismo en su crisis había dejado a la mitad de los argentinos en edad de jubilarse sin poder hacerlo. Eso es un problema particularmente intenso y me parece que fue bien resuelto por el gobierno, entre otros temas. Deudas, bueno, una mayor profundidad en los cambios en la matriz productiva. Creo que en eso Argentina todavía tiene largo camino por recorrer. El proceso de reindustrialización, no a la medida del siglo pasado, pero nuevas industrias, nuevos núcleos de producción con agregado de valor, mayor impacto tecnológico, es una deuda que debe desplegarse hacia futuro. Me parece que es una reforma que quedó pendiente. Vinculado a eso están también los niveles de informalidad laboral. Por debajo de los niveles de 33 puntos de informalidad laboral, que en promedio es lo que existe, hay un proceso atribuible a la desaparición de encadenamientos industriales completos acontecidos desde mediados de los años 70, que no ha podido ser revertido. La desindustrialización argentina tiene como correlato, quizá uno de los más crudos, la informalización de mucha gente. No olvidemos que cuando el kirchnerismo asume el gobierno y cuando la crisis del neoliberalismo de la salida de la convertibilidad, casi el 50% de los trabajadores estaba informal. Todavía persisten núcleos de informalidad altos y creo que esa es otra de las deudas pendientes. Y luego la resolución del tema más central, que es cómo hacer que para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo haya remuneraciones, formalidad y oferta de empleo acorde. Ahí hay también un largo camino para recorrer. Si el desempleo en promedio es de 7 puntos, es un poco menos, pero vamos a redondear, el desempleo juvenil es de 16, el subempleo es de otro tanto. O sea que todavía ahí hay mucho camino para recorrer. Los niveles de ingreso de los jóvenes siguen siendo equivalentes al 60% de lo que es el promedio salarial para un trabajador tradicional. Y el nivel de informalidad, en lugar de ser el 33 puntos, que es el promedio, está por arriba del 50. Entonces ahí tenemos un núcleo de problemas que tenemos que pensar cómo se resuelven, porque además tiene como correlato fenómenos singularmente intensos en términos sociales. El fenómeno de los jóvenes que no logran insertarse ni en la escuela ni en el mercado de trabajo. Bueno, la falta de expectativa. Me parece que también ahí hay un vínculo con la proliferación de mano de obra juvenil para el despliegue del narcotráfico, sobre todo en barriadas populosas. Bueno, una serie de inconvenientes habría que consultarlo con los especialistas para que den más precisiones, pero que tienen en su raíz o una de sus núcleos de mayor problemática la cuestión de inserción laboral, la remuneración y la formalidad de los jóvenes. ¡Gracias!